¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lantando de nada! Adiós, Radio. Marcus estaría orgulloso. ¡Eso no es! ¡Salgamos de aquí! ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No, en realidad no. ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Rápido! ¿Este es el plan? De acuerdo. Vamos, Paduk. Perfecto. Bueno, allá vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren cómo va! ¡Oh, wow! ¡Eso tiene que doler! ¡Ja, ja! ¡Ese libre está despedido! ¡Hay más largas en el pecado! ¡Atenos a los vagones! ¡A los ganchos! ¡Solo un poco más! Ahora a ver lo bien que flota esta bañera. ¿Alguno sabrá cómo se maneja un barco? ¡Hay que matar a los locos! ¡A todos! ¡Eso es lo que está en juego! ¡El planeta está destrozado! ¡Que se lo queden! Todos hemos perdido a alguien. ¡Todos! ¿Quieres saber lo que le pasó a Sofía? La secuestraron mientras estaba patrullando. De matar a uno de ellos. Se le cayó esto. ¿Quieres que sigamos siendo amigos? No debemos vernos más. Mira, hoy hubo un par de veces que casi quería llamarte el señor. El día no ha terminado. Busquemos a Marcus y a Don. Ahora les toca a ellos. Gracias, Cole. De nada, señor. Gracias, Cole. Gracias, Albion. Hola. удь Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.